Una en una cresta, la otra en el rabo, se conecta y chao. Aunque es difícil aguante el rebote, los pies tú los tienes en la boca, quítate el psicote. Mejor toma asiento así que anote, que te parte el cuello, por eso es que vive en el barrio cocote. Yo soy la estrella, la estrella pero supernova, y me acuerdo de ti cada vez que agarro una escoba. Recojan que se tiró a arcoba, presumen con los views porque como talento ellos no tienen nova. Preparé la parrilla y el sazón de Goya, Bartolito coge distancia o se te degolla. Me mame el bicho tu gente y el que te apoya, tú crees que eres bacano con ese bajo a cebolla. Entonces tú montaste que yo hablo de Chris, pa'l colmo he hablado el en verdad que tú eres una actriz. De mi gente yo no hablo, eso te lo dejo a ti, si no te mueres de la envidia luego te vas de un batriz. Pa' Toluca, a mí te leito, te parte la nuca, pero Felicumbe mejor quítate la peluca. A nadie tú intimida con esa letra tan cuca, te lo dije que me encuentra todo el rapper que me busca. Que fui pa' tu video, cualquiera te cree, nosotros fuimos por Flow Jack y te lo hicimos ver. Al componente y a Gatillero 23, tú le vives lambiendo el culo con tal que te payolé. Dos días pa' tirarme coñazo a esa porquería. Yo tengo el cinturón, te volví a meter otra partida. Pa' que el disco suene heavy, metieron las voces mías. Después de esta vamos a ver si hay un estudio que te fía. No, ni merga. El pecho es lata, tiene el cerebro fundío. Tato, tú eres el zafiro, si yo soy Anthony Río. La escuela te la arranco, te dejo el culo cosío. Vi a YouTube pa' que te oriente con todos los videos míos. ¿Entonces yo no soy tu papá? Real. ¿Habla claro? ¿Entonces cómo fue que la ciencia te rompió? Improvisando. ¿Es verdad que uno se cura con esto de salvar su madre? ¿De dónde es que yo soy el mejor? Dilo tú. De la herradura. Oye, Bartolito, tú tienes que mejorar muchas cosas como persona. Tener bacanería y principalmente... La escritura. Y en la primera tiradera yo te lo dije que tú eres un pollito que evolucionaste a gallina. Por eso es que vives poniendo... Cartón de huevo, yeah. Que es lo que se pone a hablar de este Cantinflas. Diciendo, dije, que yo fui pa' allá, dije, por él, pa'l video. De verdad que tú eres un barbarazo. Pero antes que nada, ¿quién es que tú le vives lambiendo? Rapper, componente, cartillero. Loco, y en verdad yo estaba esperando una tiradera, pero tú lo que hiciste fue un cuento. Ahí hasta sueños tenía yo. Yo creo que yo me dormía escuchando esa porquería. Críenla, maldita fucking mezcla. Dímelo, están de los tonos. Flow Yeka. El Daury. Leito Music. Ella llegó a decirme que me amaba.